Hola, soy Manu y hoy te quiero presentar esta lamparita que te va a hacer la vida mucho más fácil a la hora de imprimir fotos en casa Una de las partes más apasionantes del proceso fotográfico es la impresión y a mí me encanta imprimir Tener en las manos una copia impresa de una foto que has hecho es una sensación... es mejor que una Coca-Cola fresquita Y es que hay que tener un montón de cosas en cuenta a la hora de imprimir Hay que tener el monitor calibrado, usar el perfil de color adecuado elegir el papel que creas que más va a pegar con la foto que quieras imprimir Pero, si después de cuidar todos esos aspectos pones la foto bajo una luz que no es la adecuada todo lo que has hecho no sirve para nada Bueno, o de casi nada Y es que hay veces que determinados colores cambian en función de la luz con la que los observes ¿No os ha pasado alguna vez que habéis ido de compras y os habéis comprado un pantalón y unas zapatillas o una camiseta y unas zapatillas que parecía que era del mismo color y luego en la calle o al llegar a casa habéis visto que tiene tonos ligeramente diferentes? Eso ocurre Porque hay veces que bajo determinada fuente de luz dos colores diferentes parecen iguales Fíjate tú Yo el ejemplo más increíble que he visto ha sido un Pikachu que bajo un determinado tono morado se convierte en un Pikachu naranja Y claro, un Pikachu naranja pues no es un Pikachu Es otra cosa, es una naranja Y es que los colores que vemos son longitudes de onda que reflejan los objetos Por ejemplo, esta cinta naranja en realidad no es naranja Vamos, sí, porque la ves naranja Pero el naranja es la longitud de onda que está reflejando Absorbe todas las demás y refleja el naranja Por lo que podemos decir que esta cinta es de todos los colores menos naranja Además, las luces tienen lo que se llama temperatura de color Hay bombillas que tienen una temperatura que llamamos cálida porque tienen un color más amarillento Y otras bombillas que tienen una temperatura más fría porque tienen un color más azulado Y el azul, pues da frío Así que si vamos a imprimir una foto Es importante tener en cuenta si la vamos a poner bajo una bombilla de luz cálida o de luz fría Y aquí es donde entra esta lamparita tan chula Porque puedes ver cómo quedará tu foto bajo luz fría o bajo luz cálida Bueno, en realidad tiene tres ajustes El primero es 5000 Kelvin que simula la luz del sol al mediodía Así ya no te tendrás que asomar a la ventana con la foto para ver si los colores han quedado como querías E incluso podrás valorar las copias si imprimes una vez que se ha hecho de noche Como ahora O en casa Y si dejamos apretado este botoncito que tiene aquí Cambia a 2700 Kelvin Que es lo que se conoce como luz cálida También hay ciertas bombillas que tienen la temperatura de 3200 Kelvin que también es una temperatura cálida 2700 es un poquito más amarillenta y es a lo que está calibrado esta lámpara La temperatura puede que te suena chino Pero si compras bombillas cálidas En la caja te suele indicar siempre si son 2700 o 3200 Las LED lo más habitual es que sea de 2700 Kelvin Y si volvemos a apretar Nos cambia a 4000 Kelvin Hay bombillas que tienen esa temperatura Pero es mucho más común en algunas tiendas o en centros comerciales Y no solo eso sino que además tenemos tres intensidades diferentes Porque no es lo mismo tener la foto colgada en un pasillo con luz tenue O con una bombilla potente apuntando directamente a nuestra foto Porque si la luz es tenue tendrás que darle un poquito más de brillo a la foto Antes de imprimirla Lo mismo si va a estar bajo una luz potente Tendrás que ajustar tu impresión de otra manera Fíjate Vamos a ponerla en 5000 Kelvin luz día Este es el nivel 1 Si apretamos otra vez tenemos nivel 2 Y si apretamos otra vez ¡Bum! Nivel 3 ¡Mogollón de luz! ¡Estoy ciego! ¡Toma! Yo el monitor lo tengo calibrado para que las impresiones se vean correctamente Bajo la luz del sol Es decir, bajo los 5000 Kelvin de esta lamparita O la luz del mediodía que entra por mi ventana Por lo que si voy a poner la foto cerca de una ventana O iluminada con una bombilla que tenga una temperatura de 5000 Kelvin La foto se va a ver perfecta Tal y como la veo aquí Pero si esa misma foto la voy a colgar bajo una luz cálida de 2700 Kelvin ¿Qué hecho? Así Ahí La sensación va a ser bastante diferente Incluso puede que alguno de los colores se perciba de un tono distinto Sabiéndolo, antes de hacer la impresión final Podemos hacer pruebas y ajustar la imagen para que la impresión quede perfecta O quede de la manera que tú quieras Como esta Aunque esta me gusta más Bajo 4000, no Hay 5000 También es algo a tener en cuenta Si imprimes en blanco y negro Puede que te guste dar un tono cálido a tus fotos O que te guste usar un papel con base de algodón Que tiene un tono de blanco un poquito más amarillento Pero si pones esa misma foto bajo una bombilla cálida Puede que el resultado sea demasiado cálido Que sea muy amarillo Puedes probar a imprimir en tonos más neutros O utilizar otro tipo de papel La lámpara viene también con una base de gris neutro Es pequeñita, pero bueno, no está mal Y es que los colores que tenemos alrededor También influyen la manera de percibir los colores de nuestra foto No es lo mismo evaluar esta foto bajo esta mesa de madera con el tono rojizo Que si la pones en esta base gris Aunque en este caso particular como tengo bastante blanco alrededor Pues casi casi que no importa demasiado Pero si vas a hacerlo con una foto un poquito más pequeña Pues sí que está bien tener el gris alrededor Porque ya te digo que si lo pones con el marrón o al revés Si lo pones en una base que sea de un color sólido más fuerte Como un azul o un rojo Puede que la percepción que tengas de los colores de la imagen Sea bastante diferente a como si lo evalúas En una base gris O gris medio Me he liado mucho La verdad es que la Grafilite o la Gravelite 2 Está fenomenal Es pequeñita La puedes plegar una vez apagada Y tiene un IRC de 95 más ¿Qué? El IRC es el índice de reproducción cromática La capacidad que tiene una fuente de luz Esta lamparita en este caso Para reproducir los colores fielmente Y un 95 Plus está fenomenal Así que con esta lamparita Podrás evaluar tus copias impresas En cualquier momento del día Incluso de noche Y además tiene un reloj incorporado Y te dice la temperatura interior Que ahora es de 21,3 grados O sea Para llevar chaquetita Fenomenal No he sido capaz de encontrar la información De las horas de uso que tiene la lámpara La versión 1 tenía 10.000 horas de uso Así que imagino que si esta es la versión 2 Pues tendrá 20.000 horas Pero vamos Que no tengo ni idea Lo que yo hago es encenderla solo Cuando quiero evaluar una copia No la dejo encendida más tiempo Yo desde luego estoy encantado Ya no tengo que esperar a que sea de día Para asomarme a la ventana A ver que tal quedó el color de mi foto Y si la voy a colgar bajo una luz cálida Pues sé que debo modificar ligeramente el tono Para conseguir una buena impresión Además teniendo en cuenta Que las luces normalizadas un poco más grandes Están en torno a 400 euros Y las cabinas de luz más económicas Rondan los 1.000 euros Esta lamparita que solo cuesta 78 Está fenomenal Así que si te gusta imprimir en casa Y había veces que te volvías loco Con el color de tus imágenes Te recomiendo esta Grafilite O Grafilite 2 Porque te va a hacer la vida Mucho más fácil E imprimir fotos Va a ser mucho más entretenido De lo que ya es Y como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Hasta el final Hasta luego ¿Te has dado cuenta Que llamamos luz cálida A una temperatura de color De 2.700 o 3.200 Kelvin Y luz fría A una temperatura de 5.000 Kelvin? Porque 5.000 Es más calor que Que 2.700 En cambio Lo decimos al revés Somos Daltónicos temperamentales Que lo sepas